¡Vamos a ser más de lo que jamás se imaginaron! Lo que yo hago significa algo. Porque es mayor que tú. Solo te queda una vida. Mamá Luna siempre anda buscando otro gato faldero. Yo no soy un gato faldero, soy el gato con botas. ¡Y ya está! Ya no. Papá, sé que crees que estoy loca. Sólgrate detrás de esas piedras. Pero la siento.